Música Bienvenidos a una nueva emisión de Trenes por Siempre con todas estas noticias ferroviarias nacionales e internacionales. Materfer, fábrica de material ferroviario. Música BRF, una empresa del Grupo Rogio. CEN Ingeniería, SRL, Ingeniería y Obras Electromecánicas Llave en Mano. MIF-SA, Metalúrgica Industrial Ferroviaria Sociedad Anónima. APDEFA, Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos. Usted está en Panorama Nacional. Trascendió que funcionarios del Ministerio de Infraestructura sostuvieron reuniones con representantes del Grupo Rogio, responsable de Metrovías y Emova, quienes manifestaron interés por hacerse cargo del control de los trenes de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, AMBA, y requirieron información sobre la dotación de personal y el esquema de subsidios a futuro. Encuentros similares habrían sucedido con el Grupo Romero, que controla a Emepa y Ferrovías. Ambas empresas continúan operando las líneas Urquiza y Belgrano Norte, respectivamente, con todos los costos e inversiones a cargo del Estado. Como en todo el mundo, los trenes metropolitanos no resultan rentables por sí mismos. Solo son viables con inversiones a cargo del Estado y algún esquema financiero que garantice una tarifa accesible para los pasajeros. Trenes Argentinos Infraestructura reprogramó la fecha de presentación para las ofertas de precalificación para la renovación de vías y electrificación entre el sector Victoria y el talar de la línea Mitre. El plazo original era el 10 de noviembre, postergado luego hasta el 7 de diciembre y ahora para el 23 de febrero. La obra posee financiamiento del Banco Mundial asegurado por casi 350 millones de dólares. Se divulgó en algunos medios de comunicación una nota sobre la futura línea I del subte porteño con una traza uniendo los barrios Parque Chacabuco y Núñez. El proyecto fue aprobado en 2001 como parte de la Ley 670, pero aún no existen planes de construirlo. Trenes Argentinos Capital Humano informó sobre el curso de simuladores ubicados en el Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria, SENACAF, que permite perfeccionar habilidades de conducción de trenes y procedimientos de acción en un entorno seguro. También es posible simular averías técnicas para entrenar temas referentes a la detección, diagnóstico y resolución de distintos problemas que se pueden producir durante el servicio. La línea D del subte porteño cerró sus operaciones el 8 de enero y abrirá nuevamente al público el 17 de marzo por la instalación de nuevas señales luminosas con el sistema CBTC, control de trenes basado en comunicaciones, modelo TrineWard MT de Siemens Mobility, grado GOA 2 de seguridad operativa y la instalación de nuevas máquinas para los aparatos de vía. Pero en un insólito video aparecido en redes sociales, una persona afirmó sin pruebas concretas que el cierre de la línea se debe a la reconstrucción del túnel que sufre un hundimiento causado por la construcción de edificios en los barrios de Belgrano y Núñez. Trenes por Siempre consultó a Subterráneos de Buenos Aires, empresa que negó esa versión. El Centro de Preservación Histórica Lich de Ferroclub Argentino informó que a partir del 17 de febrero abre al público todos los sábados y domingos a las 15.30, manteniendo inicialmente el valor del bono contribución en 1.000 pesos para visitantes adultos y de 500 pesos a menores de edad y jubilados, siendo el precio del paseo en tren de 300 pesos. La empresa G&G Metal Mecánica está realizando en el taller Ingeniero Jacobazzi, ubicado en la provincia de Río Negro, trabajos en la locomotora de vapor Baldwin número 19 clase 75B de la empresa Tren Patagónico, consistentes en el reperfilado de ruedas, ajuste de la distancia entre ejes motrices, cambios de aros de válvulas y de pistón, torneado de vástagos y ajuste de la caldera. El Gobierno Nacional apeló la medida cautelar emitida por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, que frenó el aumento en las tarifas de buses y trenes en el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA. El fallo judicial hizo lugar a un planteo del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien cuestionó el proceso de participación ciudadana del Gobierno, en lugar de realizar una audiencia pública. Hubo nuevos nombramientos de autoridades, en este caso en la empresa Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Adifce, siendo su presidente Alejo Maxit, quien además es director titular de Belgrano Cargas y Logística, Marcelo Kreiselman como vicepresidente y Fernando Cupo como director. Despidieron a 60 trabajadores en la Administración General de Puertos. La Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos advirtió que se profundizará el conflicto si no se revierte la decisión oficial. Ante tal situación, el sindicato realizó en la sede de Puerto Madero una asamblea informativa en función de la decisión oficial, sin lógica ni explicación alguna, echando a trabajadores que tienen 20 y 30 años de antigüedad. Como resultado de la presencia en el lugar, se concertó una reunión con las autoridades de la empresa. Fueron nombradas las nuevas autoridades de la Sociedad Operadora Ferroviaria, SOFSE, también conocida por su nombre comercial de Trenes Argentinos Operaciones, siendo el presidente Luis Adrián Luque, que ya se desempeñaba en la empresa como gerente. El vicepresidente es Matías Galpar Zoro y director Javier Hibert. Debido a las altas temperaturas imperantes, el 1 de febrero desde las 14.30, los servicios de pasajeros en la estación Castelo de la línea Belgrano Sur sufrieron demoras y cancelaciones por la dilatación de sus rieles. También hubo inconvenientes similares en la línea Belgrano Norte de ferrovías. Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad Frontera, fábrica de durmientes en Dolores, provincia de Buenos Aires Mercobial y Zabavisa, más de 30 años construyendo futuro Unión Personal Superior Ferroviario Usted está en Panorama Internacional La Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, ALAF, auspicia este segmento. En Uruguay, el ente autónomo Administración Ferrocarriles del Estado AFE está ofreciendo retiros incentivados a sus trabajadores en algunas dependencias del país, medida realizada desde el 1 de enero del presente año con el propósito de reducir personal. Como ocurre en otras naciones, en China continental, el transporte de camiones viaja sobre vagones ferroviarios, evitándose así el desgaste del pavimento de las rutas viales, en las cuales es preferible la circulación de vehículos más pequeños y livianos. Esto también contribuye a una menor contaminación ambiental, accidentes y al usual congestionamiento. Algunos convoyes llevan un coche de pasajeros donde viajan los choferes de los camiones, quienes llegan descansados al punto de destino. En Panamá se están realizando pruebas sin pasajeros de movimientos de trenes en la extensión de la línea 1 entre las estaciones San Isidro y Villa Saita. Con este hito, se culmina la etapa de instalación de los equipos en la vía con las pruebas dinámicas del sistema. La empresa ferroviaria española Pública Renfe acordó con la Junta de Castilla-La Mancha por el que se amplía de 7 a 12 la oferta de servicios ferroviarios turísticos en la región durante 2024. Con los mencionados viajes, se impulsa el turismo sostenible con el tren como referente de movilidad. En apenas una década, China construyó casi 40.000 kilómetros de vías de alta velocidad en todo el país, más que la suma total del resto del mundo, que quiere llegar a los 70.000 kilómetros en 2035. Recientemente abrió al público el primer tendido de alta velocidad construido sobre el agua, mediante un viaducto, es decir, un tren transoceánico que llega a los 350 kilómetros por hora y cuya traza posee una longitud de 277 kilómetros. Nos despedimos hasta una próxima emisión de Trenes por Siempre, pero no se olviden de poner me gusta y suscribirte. Gracias por ver el video.